Bienvenidos chicos a un nuevo video, hoy voy a mostrarles una nueva aplicación para hacer fly en Android sin necesidad de PC Que ojo, es un poco más segura que PG Sharp o iPogo, ya que este tipo de apps utiliza las modificaciones de ubicación mediante el acceso a desarrollador En resumen, es algo parecido a modificar nuestra ubicación con método root Que si deseas adquirir un servicio de ruteo para tu teléfono, puedes consultarme a mi Telegram si tu dispositivo es compatible y así indicarte el precio final Y también si estás interesado en comprar Pokémonedas baratas, de igual manera voy a estar dejando en la descripción del video mi contacto directo de Telegram Así como mis diferentes grupos, tanto el principal como el de ventas, para que veas todos los servicios que ofrecemos Y ahora sí, sin más que decir, comencemos Bueno cracks, voy a testear esta aplicación que es de PogoSkill, vale Ya hice muchos videos hace tiempo, pero últimamente los desarrolladores han estado fallando en corregir algunos errores Pero bueno, vamos a darle la oportunidad ya que me contactaron y me dijeron Yesar, ya lo hemos solucionado, por favor testea la aplicación a ver que tal va No he probado absolutamente nada, así que voy a ver si funciona en esta ocasión o si siguen teniendo los mismos inconvenientes Así que bueno, estoy probando casi desde cero a ver que le han agregado, que le han quitado, que han modificado, si el método de instalación ha cambiado un poco, etc Para descargar, ya saben, en la descripción y comentar fijado voy a estar dejando el link para que vayas directamente a la Play Store Y así pues puedas descargarlo muy fácil Vamos a abrir la aplicación a ver si me deja, dice acuerdos, vamos a aceptar Y te pide lo primero, que es activar las opciones del desarrollador Si haces clic en tutorial detallado, ahí te dice, primero abres configuración sobre el teléfono Haces clic ahí sobre la versión de Miui, esto es en Xiaomi, poco Redmi, vale Si usas Motorola o Samsung, pues para acceder a las opciones del desarrollador es de diferente manera No es tan diferente, pero bueno, tienes que buscar en YouTube como acceder a las opciones del desarrollador Para que si no tengas tantas complicaciones Ahí te dice, vas a ajustes adicionales, opciones del desarrollador Y después vamos a tener que buscar la opción que dice seleccionar aplicación para localización ficticia Así que vamos a por ello, voy a hacer todo lo que me dice esta vía completa Yo ya tenía activadas las opciones del desarrollador Así que bueno, en mi caso se encuentra lo más abajo posible esa opción que dice ubicación Aquí vamos a seleccionarla, vale, esta es Van a ver que bueno, en mi caso me salen dos aplicaciones, he probado la otra Funciona más o menos, hay un poco de inconvenientes Pero bueno, ya la probaré en un futuro nuevamente En este caso solamente seleccionaremos PowerSkill Ahí me dice que ya la he seleccionado Así que bueno cracks, ojo, creo que necesita instalar una versión modificada de Pokémon GO Que no tiene que ser la descargada de Play Store Así que bueno, vamos a ingresar, aquí le decimos mientras la app esté en uso Admite cambios de juego, tiene joystick, la guía completa, bla 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 Y bueno, te va a enviar automáticamente a tu dirección actual de tu ciudad, vale Así que en esta parte superior de arriba puedes teletransportarte mediante coordenadas Pegamos dicha coordenada, ahí nos da la ubicación y listo Procederemos a hacer clic donde dice editar ubicación para teletransportarnos O también ahí arriba mediante ubicación que simplemente seleccionamos ahí por ejemplo Nueva York Va a detectar automáticamente todas las ubicaciones que más son utilizadas Y te va a enviar a esa ubicación Pero antes vamos a tener que activar nuestra licencia Que si esta aplicación es de paga Ya que si ahorita mismo voy a hacer clic en editar ubicación Me van a salir en este caso los planes semanales y anuales Que bueno, si, son un poco caros Lamentablemente es así Esta app de paga, lament... Esta app de paga aunque... Esta app de paga aunque un poco más segura de PGShark o iPogo Pues muy pocos la van a poder pagar, se les hace demasiado caro Pero si le ves la funcionalidad necesaria que es el joystick Poder jugar un poco más seguro no es al 100% ¿vale? Tiene su riesgo de baneo Voy a darte unos cuantos consejos para que juegues sin tanto riesgo de ban Pero hey, no te garantizo nada ¿vale crack? A pesar de que incluso los que usamos método Fly con Root También tenemos un pequeño riesgo Solamente es cuestión de saber respetar las reglas de todo Fly Que aplica para la mayoría Obviamente en este caso para las apps de paga y también para los Root Es un poco más seguro ¿vale? Solamente eso Bueno cracks, en este caso cuando vayan a adquirir la licencia En mi caso me han dado un código de prueba ¿vale? Para ustedes quizás les vaya a llegar a su correo que hayan registrado Se van a tener que ir a la parte superior derecha Luego en pagos y suscripciones Luego aquí van a tener que seleccionar donde dice canjear código Lo más probable es que les llegue de igual manera ¿vale? Un código a su correo El cual van a tener que introducir Ahí pegar Y listo Hacen clic en canjear De esa manera ya se va a registrar la prueba En este caso de ustedes de 7 días O si han comprado el plan anual pues va a ser el de un año Aquí ya tengo mi plan de 7 días activada Así que ahí le vamos a dar en continuar Te dice todo, absolutamente todo ¿vale cracks? Yo voy aquí simplemente ya a revisar si mi suscripción está activa Y listo cracks Ahí ya me va a decir que ya se ha activado mi licencia Vamos a tener que descargar sí o sí Pues en este caso la aplicación de PowerSkill Junto con la cuenta correo que hayas registrado Para que te llegue el código ¿vale? Para activar la aplicación Si no puede que no te active la licencia Y tengas problemas Tengas que contactarte con soporte, etc Aquí usé el correo registrado en Play Store Que utilicé para que me llegase el código Vamos a instalar y ahí te sale Excede Fake GPS PowerSkill dentro de los 3 días posteriores a la compra De lo contrario bueno bla 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 Listo eso ya lo lees Ojo les recomiendo que si no quieres Que te cobre automáticamente a tu tarjeta de crédito Cancela la suscripción ¿Dónde se hace eso? Pues fácil Aquí vas en suscripciones Y te va a dar la opción de cancelar Pues en este caso el plan Ya listo crack Una vez ya lo hayas desactivado Ya no te va a cobrar automáticamente Bueno cracks Si veo que este video tiene mucho apoyo Llega a los 100 o 200 likes Voy a estar pidiendo para que me den Códigos de canje de prueba de 7 días Para los que desean probar esta aplicación Así que ya saben Requiero mucho de su apoyo Para poder ahí acceder Y pedirles a la empresa O a los desarrolladores Que me brinden Tarjetas de regalo Con los códigos de activación Al menos de una semana Bueno cracks Apenas elijan Donde quieren teletransportarse Les va a ocurrir Lo siguiente ¿Vale? Ahí les dice Modificado con éxito Y en la parte izquierda Les dice El temporizador Para evitar el softban ¿Vale? Esto lo voy a explicar Un poco más adelante Pero ahora Para que funcione Junto con la aplicación De Pokémon GO Vas a tener que hacer clic Al lado derecho Ahí en la Pokéball Para que descargue La versión modificada De Pokémon GO Y funcione Sin ningún problema Ahí va a cargar Unos cuantos segundos Que ojo Primero tienen que desinstalar Su versión de Pokémon GO Que tengan ahí instalada Ya sea la versión legal Fly cualquiera ¿Vale? La desinstalan Hacen clic en PowerSkill Y nuevamente Le hacen clic a la Pokéball Ya te dice Cuidado Debes tener una versión modificada Recomendada por PowerSkill Haces clic en instalar Va a descargar aquí La versión Que bueno Muchos dicen Tiene virus Pues es porque la aplicación Básicamente no estaba Oficialmente en Play Store ¿Vale? Está ahí como en forma de APK Tal como WCats Pokélist Entre otras cosas Esperemos a que termine La instalación ¿Vale Crax? Ya he instalado La versión modificada De Pokémon GO Ya la he instalado Y suficiente Con hacer clic Siempre en el botón De la Pokéball Para poder iniciar ¿Vale? Si no pues Al momento de entrar Les va a salir Error de ubicación 12 Lo más probable Ahora es que Aún no les detecte bien O no les cargue El mapa en el juego Simplemente Aquí yo lo que hago Es cerrar Abrir una Y otra Y otra vez ¿Vale Crax? Así que bueno Ahí puedes ver Que no se ha podido Detectar la ubicación Vamos a tener Vamos a tener que hacer Ese proceso Cerramos Esperemos Modificamos aquí un poco Nos teletransportamos Activar el modo de juego Eso es importante Y básicamente Lo que hace Es hacer clic En la Pokéball Automáticamente Y listo ¿Vale Crax? Así que no hay mucha diferencia Bueno Crax Me estuvo saliendo Mucho tiempo Ese error De ubicación 12 Aún no lo han solucionado Al 100% Los desarrolladores De Pogo Skill ¿Cómo hago Para solucionar Este problema Además de abrir Y cerrar el juego Una y otra vez Pues muy fácil Uso mi ubicación Actual Para que así Apenas inicie O falsifique La ubicación ¿Vale? Pues primero Al lado derecho Ya saben Inicien el Pokémon GO Va a abrir La versión modificada Y en su ubicación Intenten Ahí solamente Volar en su ciudad Por ejemplo Movimiento único Traten de Habituar la aplicación Para que así Vaya reconociendo El Fly Y se inyecte Muy lentamente Si no van a tener Errores Al momento de Teletransportarse Directamente A Nueva York Zaragoza España Entre otras cosas Así que De preferencia Hagan esto Al principio Usen Esta aplicación Para volar En su ciudad Probar ahí Un poco el joystick Y después Ya con mucha confianza Nos vamos a ir A Nueva York Espero que ya Se haya inyectado Al menos Lo suficiente Así que Seleccionaremos Aquí Editar Ubicación Y a ver Que tal Si funciona O no funciona Nuestra aplicación De Pogo Skill Y bueno Crax Aquí está Si al fin Ya funciona Tuve que hacerle Click ahí En Movimiento Único Para que me Trazara Pues una Ruta ¿Vale? Vamos a ver Si funciona Aún no me carga En este caso El spawn De Pokémon Pero probemos Una Poképarada Debería ya Estar disponible Y bueno Por ahora Aún está Reconociendo Ahí está Ya me dio Los ítems Y puedo comprobar Que al fin A esta aplicación Ya le ha hallado El truco Para poder utilizarla Simplemente Ya saben Una vez adquieran La licencia Con su correo Ya lo he hablado Del principio Deben ver El video completo Sé que puede ser tedioso Pero este tipo de apps A veces tiene Esos pequeños errores Así que bueno Primer paso Descargan La aplicación De Pogo Skill Que ojo Tienen que adquirir Una licencia Ya sea El de 7 días O el de un año Una vez Ahí la descarguen La aplicación Les va a llegar Un código Vale Para que así Puedan canjearlo Ya saben En que apartado En suscripciones Pueden ver El conteo De cuantos días Les va a quedar Para que renueve Automáticamente Pueden cancelarle En cualquier momento Para que no les cobre Automático Si ven que la aplicación No merece mucho la pena Perfecto Y después Con ese mismo Correo Que han Colocado Para que les llegue El código de activación Tienen que descargar Y loguearlo A la mismísima Play Store Otro consejo Que les voy a dar Puede que otras cuentas De Google Se interfieran Al momento De querer activar Vale Dentro del juego La licencia Que me refiero con eso Pues fácil En PogoSkill En la parte superior derecha En los tres puntos Les va a salir Ahí una opción De activar Van a seleccionar Ahí el plan De una semana Que hayan adquirido Y bueno Les va a salir Que ya se ha activado Esta licencia Pero hay cuentas De Google Que interfieren Y les va a salir Otra cuenta Totalmente diferente Con la cual No han comprado Dicha licencia Así que quiten Esas cuentas Y solamente Dejen en su teléfono La cual hayan utilizado Para comprar La suscripción De PogoSkill Perfecto cracks Así que bueno Vamos a ver Si aún sigue funcionando La aplicación Voy a girar Unas cuantas Pokeparadas Que ojo A partir de ahora Te voy a dar Los consejos Para evitar el softbound Y puedas utilizar Esta aplicación Sin ningún problema Vale cracks Aquí por ejemplo Simplemente Apenas tu descargues La aplicación Vieron que al principio Solamente volé A mi ubicación De mi ciudad Estuve ahí testeando Para que se vaya Acomodando la aplicación Y vaya registrando Un poco La modificación De PogoSkill Perfecto Después ahí De estarme Teletransportándome Solamente por mi ciudad Unos cuantos minutos Recién me fui a Nueva York En este caso Y ahora sí Ya no me salí Ese molesto Error 12 Así que ahí tienen La solución Ahora En tu ciudad Si has estado jugando O sea Has creado una pokeparada Has capturado algún pokemon Has hecho alguna incursión El juego ya te detecta Automáticamente Que estás con SoftBank Eso no es bueno Al contrario Es una medida de seguridad ¿Vale? El juego detecta Que ya has jugado En tu localidad O cualquier otra ubicación Y si vas a querer Ir automáticamente Así como lo hice yo A Nueva York O a San Francisco O a donde sea Pues cuando vayas A querer girar una pokeparada Te va No te va a dar ítems Vas a querer capturar Un pokemon Y estos siempre van a huir Y en las incursiones Apenas empiecen Pues te van a votar Automáticamente Así que ¿Cómo se soluciona Eso de SoftBank Para que no huyan Los pokemon Entre otras cosas? Pues es muy sencillo ¿Vale? Siempre que vas De un país a otro Por ejemplo aquí De Perú a Estados Unidos O de Perú a España De Estados Unidos a España Entre otras cosas Espera dos horas Y quince minutos Que es el mínimo Para que se te quite El SoftBank Pero mi consejo Para todos los Fly Es que sí o sí Si van a ir De un país a otro Esta es una nueva regla ¿Vale? Tienen que esperar De seis a ocho horas El SoftBank Se quiten dos horas Pero es mejor Esperar mucho más tiempo Para que sea el juego No detecte movimientos erráticos Ya que es ilógico Ir de Perú a España En solamente dos horas No hay forma ¿Vale cracks? Así que hay que intentar Disimular que estamos Usando un método Fly Esto no garantiza El 100% de anti-baneo Solamente es un pequeño consejo Que va a ayudar A proteger un poco más Tu cuenta Y bueno cracks Vamos a ver las funciones Que nos ofrece PogoSkill Así súper rápido Cuando hagan clic En el mapa En cualquier parte Ahí pueden verlo Simplemente hacen clic En editar ubicación Y se va a mover Pues a esa ubicación Que hayas elegido previamente Si usas aquí El modo de caminata Que es movimiento único Pues automáticamente Va a trazar una ruta Que solo sigue caminos Pistas Etcétera Ahí lo puedes ver Como si estuviéramos jugando Pues ahí presencialmente Abajo puedes modificar Un poco la velocidad Yo te recomiendo Una velocidad de ahí De 5.4 3.6 Aproximadamente Si vas muy rápido Aquí como por ejemplo Lo que va a pasar Es que cuando tú quieras Girar una pokeparada Como que el juego Me está cargando Mira ahí por ejemplo Vamos a ver Si es que me deja girar El fotodiscope Del gimnasio Me va a salir un error De vuelve a intentarlo Más tarde a cada rato Bueno vamos a intentarlo Con una pokeparada Vale ahí puedes ver Que sale Vuelve a intentarlo Más tarde Vuelve a intentarlo Más tarde a cada rato Es porque ya me he alejado Incluso pues no reconoció Bien el mapa Lo que si te recomiendo A esta velocidad Es pues colocar un compañero Para conseguir caramelos La puedes usar Para esa función A una velocidad En este caso Intermedia de 14.6 Metros por segundo La velocidad máxima No te la recomiendo Nunca Vale Es para evitar Baneos Es muy fácil Detectar que estás Haciendo en este caso Movimientos Altas velocidades Y puede causar Muchos problemas Vale crack Aquí en la parte Superior derecha Está el apartado De favoritos Ahí simplemente Ahí simplemente En la estrella Vas a colocar Tu cuenta google Y vas a guardar Tus mejores ubicaciones Abajo Esa otra opción Que tú puedes ver Que estaba abajo De la estrella Pues sirve De la siguiente manera Puedes ver Que estoy haciendo Click en el mapa Y trazando cualquier ruta Y simplemente una vez Selecciones en mover Pues va a trazar Dicha ruta Que hayas elegido Abajo Modificas la velocidad Y dentro del juego Puedes ver Que estás siguiendo Pues dicha ruta trazada Y bueno cracks Aquí pueden ver Que pueden usar La aplicación Sin ningún problema Vamos aquí A quitar esa función Y vamos a probar El joystick Que es lo último Vale Vamos a ver Si lo han mejorado O si sigue siendo Pues sin mucha utilidad Aquí vamos a usar La segunda función Que dice Uso en todas Las interfaces O uso en la aplicación Vamos a seleccionar Aquí la segunda Vale Nos pide este permiso Ir a activar Supongo que es Para el permiso De superposición Tendremos que buscar La aplicación En este caso De PogoSkill Activamos Permitir sobre otras apps Y vamos a ver Si es que funciona Y si cracks Aquí lo tienen La aplicación De PogoSkill Ha mejorado En este caso El joystick Para que se superponga El joystick Creo que esto No lo tenían antes No recuerdo muy bien Vamos a ver Si funciona Y está excelente Cracks Aquí pueden ver Que si Me redirecciona Bueno en este caso En la dirección Que yo elijo No es tanto A ver vamos a ver Si funciona como el En este caso GPS joystick Con método root Que bueno Aquí por ejemplo En si Si voy para abajo Debe ir para abajo Pero automáticamente Solamente detecta Norte Sur Este Y oeste Así que bueno Es prácticamente Como si estuviéramos Usando El GPS joystick Modo root Ya que en PGSar Se acomoda Muy fácil A la dirección Si vas para arriba Pues se va para arriba En este caso Se está yendo Para la izquierda No sé si me doy a entender Pero bueno Aquí está la aplicación Podemos hacerla más grande Más pequeña Colocarla de la izquierda Derecha Arriba O abajo Donde queramos Pero bueno Esta aplicación Está muy buena Ahí en la X Le hice click Para que se oculte El joystick Y está funcionando A la perfección Sinceramente No esperaba Que al fin Ya pudieran mejorarlo Y listo cracks Aquí está Esta aplicación Ya ha mejorado Un poco más Ya saben Cómo solucionar Los problemas de instalación Que no reconoce La ubicación No error 12 Y con esta guía Va a ser suficiente Para que puedan volar Tranquilos Sin más que decir Y yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye